Sonido YRKJ El Peseteado, un baile tradicional Bailando sobaqueado, no debemos de aprobar El Peseteado, un baile tradicional Bailando sobaqueado, no debemos de aprobar Recuerdo el Chucuchoco, el Darcella, Capoco La Pacha que Viti Riu, sin perder el rimeo Recuerdo el Chucuchoco, la Plaza y Apacopo La Pacha que Viti Riu, sin perder el rimeo Páguese una peseta y no perdose una peseta Al toque con cambenos con su ritmo popular Páguese una peseta y no perdose una peseta Al toque con cambenos con su ritmo popular El Peseteado, un baile tradicional Bailando sobaqueado, no debemos de aprobar El Peseteado, un baile tradicional Bailando sobaqueado, no debemos de aprobar Bailando sobaqueado, no debemos de aprobar Sonido YRKJ El sonido de los grandes eventos Bailando sobaqueado, no debemos demar A la zona de la que, no debemos de aprobar Bailando sobaqueado, un baile tradicional Bailando sobaqueado, no debemos de aprobar Bailow groCreo con cambenos con su ritmo Música El sonido de los grandes eventos Vamos a disfrutar en el parque de Santa Cruz Te invito a recordar este baile popular En la fiesta de enero vamos todos a gozar Basta con el mecate y el típico guapada Pague sin la peseta y no pierdo sin la fiesta Pague sin la peseta y no pierdo sin la fiesta Pague sin la peseta y no pierdo sin la fiesta Pague sin la peseta y no pierdo sin la fiesta Pague sin la peseta y no pierdo sin la fiesta Pague sin la peseta y no pierdo sin la fiesta Pague sin la peseta y no pierdo sin la fiesta El pensamiento, un baile tradicional Bailando salvajeado, no debemos aflojar